Buenos días, estamos en la prestigiosa urbanización de Calagaldana en una calle muy tranquila y vamos a visitar este magnífico chalet ideal para vacaciones e incluso para vivir todo el año, pues está acondicionado para todos los usos se trata de una propiedad de tres habitaciones y tres cuartos de baño las imágenes os irán hablando por sí solas del estilo de la casa está distribuido en dos plantas en salida a esta terracita desde la cocina esta es la puerta que hemos visto antes y desde el salón aquí tenemos el jardín en desnivel a la piscina esta magnífica barbacoa y aquí aprovechando el desnivel en los sótanos de la casa hay dos apartamentos con acceso totalmente independiente para albergar a más familia o o al servicio pero como digo no no son aparte de las tres habitaciones y los tres baños que vemos ahora la espalda con acceso la espalda que vemos la espalda en la piscina la espalda y lo la espalda y lo la espalda Veremos la parte de arriba, donde tenemos... Este baño... Estas dos habitaciones de arriba tienen acceso también a esta terraza. Todas las estancias están climatizadas. Es un producto muy buscado, tiene muy buena rentabilidad. Esta es la terraza superior, silencio es absoluto. Hoy se oye el mar un poco, desde aquí. Está un poco agitado. Vemos un poquito la playa. Podéis ver... Un día un poco oscuro. Normalmente el azul de estas aguas es muy llamativo. Hay un camino por el que podemos bajar directamente hacia la zona de playa. Desde aquí. No. 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 No.